Bueno, chucho, dale. Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acertaron tanto así, que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también el sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazar y conversar. Tanta vida yo te di que por fuerza llevas el sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo paedad de mi vida. Doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasar almas de mil años, muchos más. Yo no sé si tendrá amor, la eternidad, pero hay trato al mundo aquí, que en la boca se va a dar sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazar. En ti conversar, tanta vida yo te di que por fuerza llevas ya. Sabor a mí, sabor a mí, sabor a mí, sabor a mí. Bueno.